Bienvenidos a Néstor Pastoruti, Tango Academy Online. Hoy, Cristal. Cristal, de 1944. Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto y destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se tornó olvido, trágica enseñanza me dejaron, esas zonas negras que he vivido. Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Hermoso. Letra de José María Conturzi. Música de Mariano Mores. Obtuvo el primer premio de un concurso realizado en la radio Belgrano, y en ese mismo año, 1944, lo llevaron al disco de fonógrafo de las orquestas de Francisco Canaro con Carlos Roldán, Osvaldo Frecedo con Oscar Serpa, y Aníbal Troilo con Alberto Marino. Cada vez que me recuerdes, de 1943. Otro de José María Conturzi. Como un fantasma gris llegó el hastío, hasta tu corazón, que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Mi corazón se fue, tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos, mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas, si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí, con tu abandono, eso tan tuyo, eso algo tuyo, que envuelve todo mi ser. Letra de José María Conturzi, música de Mariano Mores, otra vez la dupla. Fue compuesto en 1943, y de ese año son las grabaciones de Libertad de la Marque, con orquesta dirigida por Mario Maurano, 29 de marzo, de Aníbal Troilo con Fiorentino. Recomiendo siempre buscar las grabaciones, y escuchar las letras, buscar el tango, y volver a lo mejor a este video, y escuchar la lectura, creo que es una buena idea. 5 de abril, y de Aníbal Troilo con Fiorentino, el 5 de abril, y de Francisco Canaro con Eduardo Adrián, 29 de mayo. Por entonces Mores era pianista de la orquesta de Canaro, en la que permaneció entre 1939 y 1948. Todo Tango de José Bovelo. Seguramente se puede encontrar también por Amazon, o por alguna librería online, y lo pueden comprar, y además, así, teniendo las letras, pueden seguir la lectura de la letra, y con el audio, mejorar un poco la dicción, la pronunciación. Como digo, intento hablar lento, lo más lento posible, especialmente para que se entienda, y para que puedan utilizarlo como un recurso, para mejorar la dicción, y la vocalización. Yo creo que es lo que más les cuesta, al extranjero, al que no es latino, o español, o lo hispanohablante. Entonces, un saludo muy grande, espero que esto les haya servido. Como digo, suscríbanse al canal, tienen la campanita para que les notifique cuando suba algún otro vídeo, y den un like, comenten, den un poco de feedback, y... hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.